Si mi people se que ayer el video estuvo muy tarde Si tambien el stream comenzó un poco tarde Pero muchachos todo fue porque Realmente este fin de semana fue uno de esos fines de semana Así como un poquito duros de pasar El viernes hicimos el stream de 12 horas Porque al fin logramos la meta Y muchas gracias a todos los que estuvieron en el stream Y por supuesto muchas gracias a los que ayudaron a cumplir la meta Que normalmente están en el stream también Ya lo proximo que queda es hacer la canción del mundial Que ya estamos trabajando en ello Estoy trabajando en eso Ok Me toco contra Twisted Fight ¿What? Me toco contra Twisted Fight No importa que sea lo que estás buscando No importa que tan difícil sea No importa lo que aquí te está agobiando Yo aquí estaré para ayudarte como sea Ok perfecto bien lo hicimos Muy bien muchachos ¿Quién más que el roba cartera se lleva la que? Por supuesto ¿Qué me quiere decir? Como ave de esta copilación La mejor parte y la perfecta conexión La pareja imparable Para donarlo con un poco más destino Y una composición de amor Que no tiene ningún bocijo Lo mejor de todo es todo lo que más necesito La verdad no sé nadie Una verdad que se lo está prohibido Ok Twisted Fate Hasta mañana ¿No crees que no te vimos pasar por ahí? ¿No crees que no te vimos? No me importa No me importa Lo pude haber esquivado Me pude haber tomado una pasión Pero no me importa Todo fue worth En realidad no creía que iba a superar las 12 horas Pero era porque sabía que me iba a dar un dolor de cabeza Porque yo sé que es realmente un dolor de cabeza Pues solía sufrir de migrañas Yo papá Vamos a jugar todo lo que quiera Todo lo que quiera Todo lo que quiera Papito es increíble que se haya salvado con eso What? ¿Qué tal hijos de Odin? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien, bien! Ok, 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 ok Si llega tu este Fate me la escapó también conmigo No me voy a alcanzar el tiempo, ¿no es cierto? ¡Bien, Black Lord! ¡Bien, Black Lord! ¡Bien, qué rico! Muchas last thank you Muchas last thank you Una migraña es algo que cuando usted le da No es un simple dolor de cabeza Que uno simplemente puede andar caminando por ahí por la calle Diciendo Oh, el bus Me duele En la testa Una migraña es algo que le deja a uno discapacitado Mucho lo rico Pa' que sigan, pa' que sigan, pa' que, pa' que Así es que sigan Queda con Twisted Fate, ¿ok? Así ¿Qué no? Ok, Twisted Fate es lo mejor que hay en la vida Creo que, creo que todos hemos conocido por lo menos una vez A una de esas personas que es un poquito exagerada Con todos sus dolores Siempre están en el hospital Siempre piensan que necesitan inyección No sé Yo sé que hay gente que realmente vive enferma por su condición, ¿ok? Pero es que hay gente que exagera Y que se nota que exagera Y que es una maldita mentira No existe un Dios que no detenga Este será tu camino al gel Que yo mismo te llevaré Tu turbulencia Todos van a ver Como la que llega al poder No existe un Dios que no detenga Que cada vez que mata Twisted Fate Yo se la estoy devolviendo Pero bueno, hablando Hablando específicamente de la migraña Sé que a muchas personas les da por diferentes razones Y a mí alguna vez me hicieron un examen del tórax O una cosa parecida Para saber en realidad De dónde venía mi migraña Y yo la verdad Ya no recuerdo Qué fue lo que pasó con eso Pero lo que estoy seguro Es que mi migraña Mi migraña siempre ha comenzado por los ojos Siempre comienza como un pequeño dolor en los ojos Que comienza como en la parte de atrás Digo, en la parte de adelante Siempre comienza por delante de los ojos Y se va yendo hacia atrás Y me va consumiendo el alma y el cerebro Y después se vuelve una fucking migraña Casi la cago Todo fue fríamente calculado Mi gente Y por supuesto Estos dolores ¿Qué es lo que los comienza? Pues estar mucho tiempo Enfrente de un computador Estar mucho tiempo Enfrente de la pantalla Y sobre todo Esta luz Esta luz Tenerla mucho tiempo Enfrente Eventualmente Me empieza a oler la cabeza Y yo siempre he pensado Pues a quién no Y me sorprende esta gente Estos otros streamers Que a veces hacen como streams Tan largos Así normalmente De 15 horas Tranquilos Uno de ellos es por cierto Boy Boy Que es un jugador profesional De League of Legends O bueno Un ex pro Pero sigue siendo muy pro ¿Por qué me pegó a Torre? Gente como él Como Kaucep Yo veo bastantes streamers Yo algunos streamers Y veo sobre todo Estos streamers Que precisamente Tienen estos horarios Todos exagerados Porque siempre están on Siempre están Siempre están en Twitch Siempre están ahí Yo no puedo creer Que duren tanto tiempo Yo en realidad Si no hubiera estado Con mi moderador Que por cierto Pues el stream Lo hice junto a un moderador Yo no creo que hubiera aguantado Todo ese tiempo No creo que me lo quedo De por vida Soy el raza Que ha venido A que pierdas Otra partida No quiero ser un bronce Pero bueno Al final de cuentas Lo bueno del día Fue que duramos Los malditas Hijo de madres 12 horas ¿Por qué quería hablar Precisamente de eso muchachos? Pues porque precisamente Por esas 12 horas Terminé vuelto un asco Realmente no me había ganado El sueño Y yo estuve a punto De parar ese stream Mucho antes O sea por supuesto Mucho antes De que acabaran las 12 horas Bueno Definitivamente Yo estoy pegando Más duro Que el otro Twisted Fate Ay No puede ser Pero también lo maté yo Quiero en algún momento Poder lograr el de 24 horas Pero creo que para el de 24 horas Tengo que hacer un stream De más cosas Como por ejemplo Si yo llego a hacer un stream De 24 horas Va a tener cocina Va a tener charla Va a tener otro tipo de cosas Que no tengan que hacer necesariamente Las 24 horas Viendo una pantalla La verdad me muero Me muero ¿Qué es el asesinato triple de Twisted Fate? Tu TF Mi TF Get Fuck ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué qué? ¿Qué decía? ¿Qué decía el otro TF? ¿Qué qué? ¿Qué hubo mejor que yo? ¿Qué hubo mejor que yo? Por supuesto Por supuesto Get Fuck ¿Qué? No la escucho ¿Qué? Twisted Fate híbrido papás Nada que hacer Absolutamente nada que hacer Contra el poder de Twisted Fate híbrido Así que mi people Así como todos los días Le estamos dando con todo el poder Hoy también va a haber stream Después de este video Vayan y véanlo por favor Si les gustó No sé acá ¿Qué dicen todos los youtubers? Suscríbanse Dejen like Me importa una hueva ¿Sabe qué? Si ustedes me quieren apoyar Quédense Y si no Pues no Todo bien Así que mi gente Gracias por cualquiera Que sea su tipo de apoyo Y como siempre ¡Suerte! ¡Gentecita! Que tal Hijos de Odin Yo me presento Soy piel roja Tres de mucho gusto Y lo siento Y van a presenciar Que soy un diamante barbero Porque el barmao Se queda caldo Sin un solo pelo Y primero Soy un guerrero Con una misión Así que vete preparando Que ya está haciendo calor Todas estas personas Pidieron real tu cremación Así que ya es la hora Y vas a cagar Pelón ¿Qué haces todos los días?